Vamos, vamos, vete el lío conmigo fuerte Más allá de lo que hoy yo veo La confianza en mí va creciendo Fortaleza de todos los tiempos Tú eres fiel, tú eres fiel Cambiaré en canción mi lamento En el valle de sombra te creo Tu amor está aquí, ya no temo Tú eres fiel, tú eres fiel La tierra cantará, se lo escuchará Todo lo puedo, en Cristo puedo Ventos semblarán, velas caerán Todo lo puedo, en Cristo puedo Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios Más allá de lo que hoy yo veo La confianza en mí va creciendo Fortaleza de todos los tiempos Tú eres fiel, tú eres fiel Cambiaré en canción mi lamento En el valle de sombra te creo Tu amor está aquí, tú eres fiel, tú eres fiel La tierra cantará, se lo escuchará Todo lo puedo, en Cristo puedo Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios ¡Nósilte, tú eres fiel! Hoy tus hijos declaran, tu boca no вообще Tú eres fiel, tú eres fiel La tierra nos afecta, tu amor no caja Tú eres fiel, tú eres fiel Hoy tus hijos declaran, tu boca no caja Tú eres fiel, tú eres fiel En la tierra lo escucha, tu amor no va a ir Tú eres fiel, tú eres fiel Hoy te soy confundida, tu verdad no va a ir Tú eres fiel, tú eres fiel En la tierra lo escucha, tu amor no va a ir Tú eres fiel Nada es imposible para Dios Vamos, dilo fuerte, cántalo Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios Nada Nada es imposible para Dios Nos alegramos con alegría Decimos que nada es imposible Lo vas a lograr en Cristo Lo vas a lograr aquí en la tierra Lo vas a lograr Vamos, un grito de victoria ¡Amén!